Sexta palabra del Evangelio de San Juan Cuando Jesús tomó el vinagre dijo, todo está cumplido, inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Palabra de Dios En esta sexta palabra, todo está cumplido, Jesús nos recuerda a cada uno de nosotros que tenemos que ser conscientes de la misión a la que hemos sido enviados a este mundo terreno. Y precisamente esa palabra de Jesús, todo está cumplido, expresa que Él ha hecho todo lo que su Padre le ha pedido. La obra de la salvación ha llegado a lo más alto de su plenitud. Desde el libro del Génesis, cuando el hombre, por desobediencia, fue expulsado del jardín del Edén, de la comunión y de la amistad con Dios, Dios anunció la salvación, que del linaje de la mujer vendría la salvación. Y en todo este camino de salvación, ahora esta realidad se concretiza y se hace vida en lo alto de la cruz. En el árbol del jardín del Edén, el hombre y la mujer desobedecen y entra el pecado. En el árbol de la cruz, Cristo se hace víctima por nosotros, obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, para salvarnos y redimirnos. Cristo muestra la plenitud de su ministerio en este mundo terreno, cumpliendo la voluntad del Padre. Esta misión de Jesús, queridos hermanos, no fue fácil. Fue compleja, difícil, llena de obstáculos, dificultades, incomprensiones, tantas realidades por las que atravesó Jesús en su vida pública. La incredulidad, todas estas realidades que también como humano lo desmotivarían, lo llenarían de tristeza ante tantas situaciones que obstaculizaban este camino de salvación. Pero Jesús se mantenía en comunión con el Padre, en la amistad con el Padre. Y era precisamente esa comunión, esa relación, la que hacía que Jesús siempre se mantuviera fiel a la misión encomendada por su Padre Celestial. Por último, Jesús nos enseña a todos nosotros tres realidades muy importantes a la luz de esta palabra, sexta, que Él pronuncia en lo alto de la cruz. La primera enseñanza. ¿Realmente nosotros, queridos hermanos, hemos hecho o estamos cumpliendo la misión que Dios a cada uno de nosotros nos ha encomendado en este mundo terreno? A mí como sacerdote, a ustedes dentro de la vocación y el contexto que cada uno de ustedes tiene en la familia, en la comunidad, en la sociedad. Es importante preguntarnos, si hoy Dios nos pidiera cuentas de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestra misión, ¿podríamos como Jesús expresar precisamente esa satisfacción y decir, todo está cumplido? ¿Hemos hecho lo que teníamos que hacer o por el contrario hemos sido negligentes, indiferentes, perezosos, acomodados a pensar que todavía tenemos tiempo para cumplir la misión? Ese es el primer interrogante en esta sexta palabra. ¿Estamos cumpliendo nuestra misión? ¿Realmente podemos decir con satisfacción, todo está cumplido? En segundo lugar, ¿cómo sorteamos las dificultades, los problemas, las críticas, las burlas, o todas estas realidades que a lo largo de nuestra vida tenemos que afrontar ante tantas situaciones adversas y diversas en nuestra vida para realizar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? ¿Nos desesperamos, nos angustiamos, perdemos la confianza, perdemos el amor en Dios o por el contrario, como Jesús, nos mantenemos unidos a Dios a través de la oración, de la confianza, de la esperanza que no puede perderse en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros? Toda misión es difícil, no es fácil. Los profetas tuvieron que afrontar muchas situaciones adversas. Los patriarcas, la Santísima Virgen María, los apóstoles, el mismo Jesucristo. Jesucristo es el modelo de lo que significa vivir con plenitud, con generosidad, pero sobre todo, con amor absoluto, la misión que Dios nos encomienda, aún en medio de las dificultades y de los problemas que podamos encontrar. Y por último, que esta sexta palabra nos motive, nos anime a todos nosotros a que vivamos el día a día con esperanza, con confianza y con el amor puesto en el Señor. Que al final de nuestras vidas, también nosotros, cuando nos encontremos cara a cara con Dios, podamos decir, siervos inútiles, hemos sido, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es decir, morir en paz, entregarnos al amor de Dios y a su misericordia, porque hemos hecho lo que Él quería, lo que nos había pedido, lo que cada uno de nosotros en libertad escogió en este mundo terreno. Vivir su vocación a plenitud y en amor al prójimo. Que como Jesús, queridos hermanos, siempre descubramos que venimos a este mundo para servir y no para que nos sirva, para que nos demos en rescate por todos y para que nos donemos en plenitud por el otro. Ese es el sentido y el fin de nuestra vocación cristiana, reproducir en nosotros los sentimientos de Jesús. Todo está cumplido y entrega su aliento.